Es que tenía miedo, ¿no? Tenía... porque ir al gym, o sea, tenía miedo de que me pidieran hacer una lagartija. Los gays no hacemos lagartijas. Hacemos yoga, pilates, cualquier cosa que esté haciendo Madonna. Ese es un chiste de estereotipos. Si hay gays a los que no les gusta Madonna, les decimos activos. Y también hay algunos gays que hacen lagartijas, como por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo es evidentemente gay. O sea, la única forma en que podría ser más evidente su rampante homosexualidad sería si anduviera con Rebeca de Alba. Y entonces estaba... porque estábamos en el gym, ¿no? Y está el entrenador, que es esta persona muy motivada, que te pregunta, ¿qué quieres lograr? ¿Cuánto peso quieres bajar? ¿Quieres aumentar tu masa muscular? ¡No! Yo lo que quiero es comer sin culpa. Sí, porque yo soy esta persona que cuando tiene enfrente un pozole, manda la chingada a la cuchara y mete directo una tostada. ¿No? Y para el caldito, un popote. Y para el arroz, un popote.